muy buenas amigos cómo están acá Luigi en un nuevo vídeo hoy les traigo unas lanzadas de ruleta de tickets R son los tickets R del evento que los acabo de terminar de farmear cumplí recién recién las misiones que para sacar los 10 tickets y bueno vamos a ver qué nos sale no tengo mucha esperanza de que salga algún jugador en SCR pero bueno quizás el canal nos da una sorpresa y tenemos algo algo fresco algo nuevo este me vendría bien algún japonés este rojo ya que bueno estoy armando mi principal equipo es japonés rojo me vendría bien también Roberto en fin me vendría bien este a uno de esos jugadores con que salga algún SCR ya me conformo ya que son solamente tickets R pero bueno vamos a ver si tenemos suerte vamos a hacer una lanzada de ruleta de amistad primero como para ir calentando la máquina como para ver si sí 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 qué pasa qué pasa a ver como le decimos en la federación la danza de la lluvia a ver bueno no sale nada acá yo no sé si tomarlo como algo bueno o algo malo tampoco pero bueno vamos directamente a los tickets no la hagamos más larga vamos a ver si tenemos algo de suerte ahí como dije un japonés rojo me vendría muy bien y ahí vamos vamos ahí con un fe con fe con feti vamos que salga algo que salga algo bueno 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 ojo oja ojete iba a decir otra cosa ojo que esto tiene buena pinta un japonés rojo que no lo tenga roberto o algo que no sea dupe vamos sí 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 tiene toda la buena pinta las chicas que confirman bueno uno uno vamos 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 que no sea dupe y que sea un japonés rojo vamos 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 oh dios yo te tengo como 50 veces a vos dios mío mira lo que me sale cuántas veces te tengo a vos o sea es bueno si es bueno todo lo que ustedes quieran este pero es que la quinta vez que lo tengo creo la quinta vez me persigue a todos lados este bueno este es lo que hay que se va a hacer por lo menos salió un ssr de tickets r así que no me puedo quejar realmente pero bueno este hubiese estado bueno que les ha salido roberto hubiese salido un japonés rojo o algo que no sea dupe este que les iba a decir bueno ya todos sabrán al parecer viene nishizaki verde de dreamfest yo la verdad tengo mis ciertas dudas yo no sé si calab nos estará trolleando en realidad no saldrá y jizaki saldrá otra cosa debería haber salido un rojo y un arquero pero bueno eso sabemos que cada vez le puede dar el ataque de locura y cambiar todo último momento pero bueno no sé yo tengo mis dudas porque se acerca el april fools este el año pasado para esta época regalaron un tiro y y justamente ahora van a poner un dreamfest de jizaki que parecer que es muy fuerte muy op entonces no no sé no sé yo tengo mis dudas este bueno sí sí efectivamente si es aquí voy a tirar algunas dreamballs porque me va a servir para mi equipo japonés que esté armando y si bueno si sale otro dreamfest y viene realmente en un arquero rojo obviamente que también voy a tirar porque yo estoy a mi equipo principal es rojo no me gustaría también tirar en este mini dreamfest porque es como que se dice tengo a me falta yito y me falta calz también pero no sé no sé se me hace como que sin tiro ahora me voy a arrepentir para el dreamfest así que vamos a guardar las bolitas así que bueno eso es todo gente gracias por ver el vídeo más tarde hoy sí o sí estoy subiendo dos vídeos de escenarios latentes nuevos de tutoriales para que bueno les dé una manito al momento de querer jugar esos escenarios y así que algunos les sirve así que bueno este voy a subir probablemente al día hoy que no lo voy a pasar con los verdes asiáticos o sea voy a usar no voy a usar los los jugadores que son clasificatorios de Asia creo que son los que están busteados no recuerdo voy a hacerlo para el modo con otros jugadores y voy a subir otro escenario más por ahí que tengo así que bueno estén atentos a los vídeos que voy a subir muchas gracias por ver este vídeo ya saben den un like y suscríbanse subo vídeos tutoriales vídeos informativos y este tipo de vídeos cada tanto así que bueno espero que les guste un abrazo chau chau